La reunión de la Carta No por el grado de participación Imagínense que No solo hemos conversado con la gente de La Carpa Que está ahí, que algunos ya conocían Sino que además en la mesa de trabajo Estaba la Cámara de Comercio Símbolo médico, el foro Bueno, construimos estrategias En forma conjunta Para, como decíamos hoy, dar vuelta A la situación de Zarate Hemos traído algunas herramientas Que se hacen en marcha a partir de hoy Y otras se van incorporando A medida que vamos monitoreando El compromiso más importante Que creo que hubo amplia satisfacción de la mesa Es que el 11 de marzo Lo volvemos a juntar Para evaluar las estrategias que hemos iniciado Como por ejemplo Entre otras La entrega de los patrulleros que faltan Más tres motos Más el 9-11 Comercio Que la Cámara de Comercio A través de sus representantes Se comprometió a divulgarlo Para poder este Y otros sectores Para que todo el mundo Tenga la foco En el 9-11 Para la emergencia Un móvil de monitoreo Que es una moderna tecnología Que significa Un domo móvil Donde el patrullero Va a estar monitoreando En forma directa En zonas que se indiquen Tanto por la policía Como por la mesa Y también Lo más importante La creación Inminente De la escuela de policía Lezana de Campana La exaltación de la cruz Que va a representar La solución definitiva A la vieja rémora De faltantes de policía Que tiene la zona Esta escuela Se suma a las otras Nueve escuelas Que ya están inaugurándose Y que le han dado Una solución A cada región En este caso Imagínense que De 1500 policías anuales Que se forman En Pusetich El año pasado Con dos zonas Escuelas inauguradas Llegamos a 2500 Y este año Si se sale todo La matrícula Indica de inscripción Estaremos arriba A los 4700 Esta es la noticia Creo más importante Porque lo más estructural En la seguridad Que es la prevención Curiosamente Y lamentablemente La baja formación De policías En esta nueva escuela Sin internación De 8 a 18 Jóvenes de 18 a 30 años Inclusive casados Y con hijos Al estar cerca Y volver a su casa Cada día Su vocación La pueden desarrollar El ministro Le preguntamos Porque ¿Ha tenido un panorama Que no usted ya conocía De lo que sucedía En Zarate? ¿Ha también conocido En parte En el testimonio directo De muchas víctimas De inseguridad? Sí Nosotros venimos monitoreando El mapa Del delito En Zarate Junto con la Procuración General Y también Lo chequeamos Permanentemente Con el municipio Y vemos Que hay externalidades Que debemos Cambiar Las externalidades Fundamentalmente De la violencia Y fundamentalmente Del uso de armas Nosotros decimos Permanentemente Que en el último año En la provincia De Buenos Aires Creció el 21% El robo con armas Es un indicador Es un guarismo Insospechado De un crecimiento enorme Y para eso Hemos sancionado En diciembre Con vigencia A partir del 1 de marzo La ley De desarme O de restricción De descarcelaciones A toda la persona Que estén armadas En la vía pública Y se resistan O huyan de la policía En su operativo Tenemos que sacar Las armas De la calle Porque las armas Son en definitiva El factor de temor Más grande Que tiene la ciudadanía Un ciudadano Con un arma en frente Cualquiera sea el valor Que se le pretende Deslojar No tiene miedo Por su valor económico Sino perder su vida Y la verdad Que la vida Es el valor Más preciado De nuestro sistema jurídico El más preciado Por toda la comunidad Y a eso tenemos que apuntar A sacar las armas De la violencia A que podamos vivir en paz Y que el nivel De conflictividad criminal Que tenemos en Zarate Poder neutralizar Por el punto tal De que la ciudadanía Pueda confiar No solo en la justicia En la policía Sino también En su propia tranquilidad Digamos El municipio también Estaba solicitando Mayor agilidad Con la justicia Que resulta Por el valor de la justicia Bien Yo quiero destacar Porque lo hice públicamente Es la primera vez Que en una reunión De trabajo De política de seguridad Un fiscal general Participó en la mesa Lo dije públicamente Le agradecí a la doctora Maedo La justicia La doctora Siempre relúa El compromiso De su público Que ella siempre asume El compromiso De representar Al ministerio público Que tiene la pesada Carga de la investigación Nosotros por nuestra parte Nosotros por nuestra parte Nosotros por nuestra dimensión A la policía Para que sepan Que la investigación Con el ministerio público Fiscal Debe ser natural Indirecta Y rápida Para poder dar satisfacción A la ciudadanía Creemos que la justicia Tiene que darle Un poco más De eficiencia Y seriedad En el marco Y en torno A su normativa Correspondiente Y con respeto Por supuesto A su independencia Pero esto Como es una mesa Multisectorial Podríamos decir Donde intervienen No solo colectivos médicos En el capítulo de taxi O en la cámaras de comercio O en la fiscal general Es una mesa muy rica Tenemos la libertad De poder discutir Libremente De nuestras opiniones Para poder Ministro Antes de ingresar Acá al palacio municipal Estuvo con la gente De la carpa Se saludó con ellos Intercambió palabras ¿Qué se puede conocer de esto? Sí, bueno Ahí Imagínese Nosotros Venimos del origen En el Ministerio de Justicia Con un centro de protección A la víctima Que lleva más de 6.000 víctimas Asistidas Y nuestro objetivo Ha sido siempre Estar cerca de la víctima Acompañarla Porque si bien Por supuesto No hay consuelo Del familiar perdido Si debe haber Una responsabilidad En la respuesta No solo judicial Sino de contención En el caso de este particular Me junté con Con varias familiares De víctimas Que obviamente Algunos conocí Así que Nos estrechamos Un abrazo Y por supuesto Uno Siento la transferencia De ese dolor De la familia Cuando uno pide justicia Y pide que Las cosas Estén mejor El compromiso Que asumí con ellos Como he asumido en la mesa Junto con el intendente Porque nuestra responsabilidad Sobre la política De seguridad Es clara Es excluyente Del resto La política De seguridad De la provincia De Buenos Aires Es responsabilidad El gobierno Y la única Corresponsabilidad Que hay Es cuando se coopera Y se ayuda Por lo tanto Siempre para sumar Y no para restar En el caso De las víctimas Lo que han pedido Es eso Y yo me he comprometido Que la misma carpeta Que he traído De PowerPoint Donde empezamos Todas las herramientas Que vamos a operar A partir del lunes que viene Le va a mandar una copia Para que ella la pueda analizar Y por supuesto Lo que le hemos pedido Es un voto de confianza Más allá De la presentación pacífica Que tienen en la plaza También es cierto Que en una mesa De construcción De estrategias Tan importante como esta Merece un voto de confianza Y tener la paciencia De ir monitoreando La partida del mes que viene El mes que viene Cuando nos juntemos Vamos a evaluar Si efectivamente Estas medidas Fueron exitosas ¿Vuelve a Sara El mes que viene? Sí, por supuesto El 11 de marzo Vamos a estar trabajando En la misma mesa Para evaluar El funcionamiento De los patrulleros El funcionamiento De las motos La incorporación De los nuevos policías La incorporación De las estrategias De trabajo De saturación Los cambios Que hemos decidido En función de la mesa De ciertas dirigencias policiales Para darle más eficiencia Para tener más recursos Al servicio de la prevención Bueno, todo esto Que es un menú De 8 o 10 puntos Lo vamos a monitorear El día 11 Para ver cómo funcionaron Y vamos a estar acá Porque, insisto Y lo dije hoy Esto no es una visita protocolaria Esto es una visita de trabajo Y una mesa de trabajo Que va a tener continuidad Y vamos a seguir trabajando Y vamos a venir Todas las veces Que sea necesario Hasta que podamos lograr Como dije hoy Dar vuelta a esta situación Lo digo en el sentido Lo más claro posible Para que no haya Autointepretación En el momento Hablamos de la incorporación De los efectivos A futuro Con la formación Justamente a través De la escuela de policías Ahora, en inmediato ¿Se piensa en la rima De los policías César? Sí, sí, sí A ver Lo que quedamos claros Es que La creación de la escuela De policía en la zona Va a dar solución A un problema Estructural histórico Ese es un tema En la coyuntura Tendremos 10 policías Más de refuerzo Estamos incorporando Un listado De policía retirada Para sustituir Policía joven Para la actividad prevencional Y vamos a tener Los equipos De esa situación Que van a estar Trabajando Se va a advertir Más cantidad de policías Pero sin duda Esta cantidad Va a ser seguramente Claramente distinguida A partir de noviembre Cuando egrese La primera camada Porque una de las ventajas De este tipo de escuela Es que Los inscriptos A la escuela de policía Que son de Zárate Tienen como destino Garantizado salud Y esto Como decíamos hoy Policías que conozcan Y que se han conocido Esto da garantías De mayor control social De la ciudadanía Con la policía Y mayor conocimiento De la policía A la problemática local Así que Esta es nuestra Apuesta Que ya está Puesta en marcha En otros lugares No es una iniciativa Que esperamos resultados Ya lo tuvimos En Mar del Plata En Matanza Y en La Plata Con Infantería y Caballería Así que Venimos sobre lo seguro De las escuelas Acá cerca Se va a abrir Relativamente cerca En Rojas Otra regional Y en San Nicolás Y Ramallo Otra O sea que toda la zona Oeste-Norte Está cubierta por tres escuelas Con una matrícula superior A los casi 800 y pico De policías Solo para esta zona ¿Qué opina respecto A las intervenciones Que está realizando El municipio de Zara Si bien no es competencia De exclusión Y facultad De un municipio De intervenir En materia de seguridad ¿Qué opina respecto A la última intervención Que tiene que ver Con conseguir tres móviles Para gendarme No A ver Yo insisto Y lo digo Con absoluta sinceridad La política de seguridad Es nuestra responsabilidad Pero El valor agregado A esa política La incorporan Los municipios Mire Nosotros no podríamos Haber tenido Un centro de monitoreo Si la municipalidad No lo hubiera comprado Desacredizadamente No hubiéramos tenido Los patrulleros Si la municipalidad No lo hubiera ayudado No hubiéramos tenido Una escuela de policías Si mañana No hubieran logrado Esa reunión Para completarla Todos los aportes Que hace el municipio Relacionado con la seguridad Que no es Competencia específica Significan para nosotros Un valor agregado enorme Porque además No es solamente Un tema de recursos Es un tema de mirada La plata está lejos Y es grande Y la provincia Es demasiado grande Para que un funcionario Con su equipo Pueda diagnosticar Con precisión Y creer Que sabe Lo que está pasando En otro lugar La mirada del foro La mirada de la Cámara de Comercio Y el aporte sustantivo De un intendente Que se pone encima De la seguridad Para contribuir Para nosotros Es sencillamente valioso Obviamente que sin ese auxilio Hoy no podríamos Estar tan satisfechos De una reunión de trabajo Como la que tuvimos Intendente Bueno, una nueva reunión Y por supuesto También un nuevo en el campo De los vecinos En cuanto a la seguridad ¿Y qué para decir? Hay para decir Que tuvimos una reunión De trabajo Que me parece importante Que un ministro Nos pueda dispensar Todo este tiempo Que es mucho Un ministro de la provincia De Buenos Aires Y en este caso Con un tema tan importante Como la seguridad Creo tenerlo en agenda Ya para el mes que viene Volver a chequear Los 8 o 9 programas Que plantearon A ver con los avances Y retrocesos Me parece que esto Realmente es muy importante Para la ciudad Ahora hay que seguirlo Tiene que tener una continuidad Vamos a ver cómo funciona La implementación Y un poco lo que decía El doctor Casal Creo que es importante Al reclamo Sumarle también El trabajo Para revertir esta situación Así que bueno Ahí estamos dispuestos Todas las organizaciones Que participaron En esta mesa Y por supuesto La municipalidad ¿Tuvieron la posibilidad De poder hablar Con los vecinos Que están realizando Este acampo En la plaza Mitre? Sí, antes de llegar El ministro Lo acompañé A la carpa Y pudimos hablar Con los vecinos También pidiéndole Un poco lo mismo Que hay que sumar estrategia Y sumarse A una línea de trabajo Digamos No hay Si bien es cierto Que avanzamos Pero acá no hay soluciones Mágicas Y más el tema De la seguridad Es trabajo Responsabilidad Un cronograma De trabajo Por eso que esto De que el próximo mes Va a estar presente Nuevamente Me parece fundamental Ahí vamos a evaluar Si es efectivo O no es efectivo Se siente acompañado En general Con el gobierno De la provincia De Buenos Aires En este tema Tan sensible Para todos los vecinos No, por supuesto Desde el primer momento Por ahí también He sentido alguna crítica De por qué no acompañé Una marcha Digamos Uno no acompaña Una marcha Porque realmente No es la responsabilidad Directa Pero si así lo fuera Creo que estamos Para sumar Y estamos para sumar En este caso Al responsable Que es la provincia De Buenos Aires Y que desde el primer día Hemos aportado No es que estuvimos Jugando las escondidas Del primer día De la gestión De gobierno Nos pusimos a trabajar El tema de la seguridad Así que bueno Creo que ese es el camino Sumar Ahora hay una escuela Hay una posibilidad concreta Faltan efectivos No se pueden inventar Los efectivos policiales Estamos buscando Los jubilados Estamos buscando Efectivos de otros lugares Pero faltan todavía La solución en parte Va a ser seguramente Como lo decía El señor Ministro El tema de la escuela Y ahí también Tenemos que aportar gente Cada uno de los movimientos Y las organizaciones Tienen que aportar gente Para esta escuela Porque si no Vamos a estar en noviembre Sin personal Yo creo que Vamos a poder revertir Esta situación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video